No, pero en fin, si no tiene nada de malo. Su organza cero quiere que yo vaya para allá, me pide mil veces que vaya, y yo estoy muy ocupado, esa es la razón de verdad, no puedo. Entonces usted me dice por qué lo coloca en un ranking mayor de programa, yo creo que no está en un ranking mayor porque lo veo. Siento que hay ataques personales y yo estoy en el debate de las ideas. A mí me interesa el debate de las ideas, ustedes lo han visto. No, por supuesto. Yo no menciono mi exposición, no atago a nadie, aquí se trata de discutir ideas, ustedes pueden ocultar el sistema, pero no. Pero contrásteme a mí con las ideas. Hablando de ideas, don José, con todo respeto, Gino Lorenzini, FNC y Forrado. Respecto al Fondo de Reserva de Fructuación... ¿Tú eres periodista? No, soy un emprendedor. No, no, pero respecto al Fondo de Reserva de Fructuación, ¿puede disminuir el riesgo? Usted fue el creador, entonces, ¿el Fondo de Reserva de Fructuación podría disminuir el riesgo o no? Ya, vamos. ¿Se asustó? Parece, no sé. Es una pregunta técnica. Justo estaba hablando de ideas técnicas y una pregunta técnica no quiso responder. No entiendo. Pero así es la situación. Se le preguntó directamente por el Fondo de Reserva de Fructuación, que era un mecanismo para evitar las pérdidas. Y, lamentablemente, como ustedes pueden ver, José Piñera ni siquiera quiso dar respuesta al respecto. Dice que los hechos son más que claros. Fue una pregunta técnica, sin ningún ánimo, más que saber cómo funcionaba el Fondo de Reserva de Fructuación, que era para evitar las pérdidas. Y ese fondo se eliminó. Y creamos su respuesta al respecto y, lamentablemente, no quiso pronunciarse respecto a una respuesta técnica. A mí me interesa el debate en las ideas. ¿Ustedes lo han visto? ¿Ustedes lo han visto?